Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warla Games. En este me gustaría presentaros una nueva serie tutorial. Vamos a intentar, o vamos a ver, cómo hacer un motor de creación de juegos de tipo Infinite RAM 2D para Unity. La diferencia con un tutorial de un juego a un tutorial de un motor es que lo que vamos a intentar es que, haciendo un juego, construyamos un sistema parametrizable que nos permita ir creando diferentes juegos del mismo tema de una forma muy rápida. Por ejemplo, como podéis ver, en este juego que tenemos aquí, que es el que vamos a usar como plantilla para hacer el tutorial, tenemos un protagonista y varios elementos que están flotando. Pues bueno, no hemos utilizado todas las opciones que tenemos para parametrizar. Podríamos cambiar el protagonista, como no, esto es tan solo cambiar unos tráficos, pero podríamos cambiar el comportamiento de este protagonista. Ahora está yendo por tres raíles, podríamos hacer que fuera por cinco, por dos, que estos raíles tuvieran tamaños diferentes. Podríamos hacer que cambiara la velocidad de desplazamiento, darle una vida diferente, diferente y, sobre todo, lo que va a ser muy configurable va a ser todo el tema de enemigos o premios. Podemos crear en multitud de enemigos diferentes. Aquí vemos que tan solo tenemos unos enemigos, que son estas bolas netas que van pasando, y tenemos un premio, que son los fantasmitas pequeños que van recogiendo. Pues bueno, la forma en que estos enemigos interactúan con el protagonista, o estos premios, también es parametrizable. Podemos configurar cuánta vida le quitan, cuánta vida le ponen, cuántos puntos le dan. Podemos hacer que funcionen a velocidades diferentes, que aparezcan al mismo tiempo, que aparezcan de forma diferente, que nos vengan apareciendo por lado contrario de la pantalla, es decir, ahora todos aparecen por delante, pero alguno podría aparecer por detrás. Que sean columnas fijas y te maten de solo tocarlas, es decir, muy parecido a lo que fue el primer Flappy Bird. Bueno, creo que ya nos estamos haciendo una idea de lo que vamos a poder hacer con nuestro motor de desarrollo de juegos tipo Infinite Run. Vamos a partir de un proyecto Unity vacío con algunos sprites que vamos a usar, por ejemplo, el sprite del protagonista, el sprite de nuestro protagonista cuando choca, el sprite de nuestro villano, el sprite del fantasmita pequeño, y el sprite de fondo. Todos los otros sprites son sprites normales, no vamos a ver cómo se hacen, ya todos sabemos hacerlos, y si no, hay otros tutoriales, pero el sprite de montaña sí que vamos a ver un par de trucitos de cómo hacerlo de forma correcta y de cómo podemos utilizarlo. Bueno, espero que tengáis tantas ganas como yo de empezar con este tutorial y estoy convencido de que vamos a conseguir hacer unos juegos fantásticos de tipo Infinite Run. ¡Yeah! Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ah! Y no os olvidéis de darle al like si os ha gustado y de suscribiros para no perderos el siguiente. ¡Un abrazo!